Una de las causas más frecuentes de mala visión después de cirugía de catarata es que se forme una opacidad detrás del lente intraocular. Esto se puede corregir con un láser llamado JAR. Es un tratamiento que se puede aplicar con mucha precisión. La aplicación del láser JAR es un procedimiento sencillo que se realiza en el consultorio y puede ayudar a mejorar la visión. JAR.